3, 2, 1, H-R-R-E 96.5 En el ritmo de la mañana Buenos días Saludos Bienvenidos a todos aquellos que se levantan a esta hora con nosotros Buenos días Eduardo Buenos días País ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Eduardo Santos? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, gracias a Dios. Estamos activos ya en el ritmo de la mañana por el ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar el ritmo de la mañana. Así que ya lo saben, ya estamos activos, todo el mundo en sintonía con nosotros, porque hoy tenemos un programa súper especial para todos ustedes. Así que no se lo pueden perder ni un solo segundo. Programa con síndrome de edad. Exactamente, así que ya lo saben. Bueno, otro tiroteo en Estados Unidos, otra matanza, ya a uno no le sorprende en esta noticia. Y, bueno, vamos a hablar un poco de eso luego después de las que te perdiste mientras dormía. Bueno, esto ahora te cuento. La economía de la República Dominicana dice que crecerá 5.5% este año, pero requiere un nuevo ajuste fiscal. Así que prepárense que por ahí vienen los impuestos, por ahí vienen los impuestos. Otro tiroteo en una escuela de la Florida, en Estados Unidos, ha dejado 17 personas muertas. Se trata de un tiroteo que fue hecho por un joven de 19 años, ex alumno de esta escuela, con un rifle automático. ¡Qué locura! Mientras tanto, adolescentes de entre 15 y 17 años no asisten a la escuela. En el Distrito Nacional circula un millón de vehículos de motor. También, Hipólito Mejía acepta las disculpas de Wilton Guerrero, en las que él admitió que mintió cuando dijo, cuando declaró en el 2012 que Hipólito habría viajado a reunirse con el Chapo Guzmán a Sinaloa, México, en un avión del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán. ¡Qué rata es Wilton Guerrero! Y me imagino yo a toda la gente que le dio categoría de verdad, lo dicho, por este loco desquiciado vanilejo. No hay que decirlo, yo no entiendo cómo es posible que un loco sin cerebro como Wilton Guerrero, primero le ponga el micrófono delante de los periodistas, y segundo, la gente vote por él. Increíble. Murió en un accidente de avioneta ayer el presidente de Aeroclub Quisqueya murió en un accidente ayer en la mañana, lamentablemente, y ya finalmente, finalmente, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver, ok, vamos a dejarlo ahí hasta ahí que eso es lo que cabe ahora, es el ritmo de la mañana. Porque nos encanta que los demás hablen de nosotros, aunque sea mal. El ritmo de la mañana, haciendo lo que a los demás les da miedo. Son las 7.4 minutos del ritmo de la mañana, este 96.5, la mejor excusa para madrugar. Vamos hasta las 10 de la mañana, recuerda el 531 9650, y también por Twitter, arroba el ritmo de... Recuerda que por ahí te puedes comunicar con nosotros, y también lo puedes hacer por Twitter. Ayer volvió a ocurrir otra matanza en Estados Unidos. Muy lamentable. Numerosa esta, en lo que va del año, han ocurrido 18 tiroteos en Estados Unidos, en escuelas, la mayoría de ellos, el más reciente antes que el de ayer, era el de uno que ocurrió en el estado de Tennessee, o en Kentucky. Hubo 3 muertos, 15 heridos. 3 muertos, 12 heridos. 12 heridos. Y bueno, ayer hubo 17 personas que fallecieron. La historia de este pana, que cometió este cobarde acto, él venía dando señales primero. Sí. Y ayer yo hablaba con unos amigos, y le decía, que los responsables de lo que está pasando en Estados Unidos, son los americanos. Una interpretación enfermiza, un tanto loca, de la segunda enmienda de la constitución americana, que se ha discutido en todos los escenarios, en todas las épocas de los últimos 20 años, desde Clinton, cuando Columbine, cuando todavía los tiroteos de esta magnitud, no eran una cuestión cotidiana en Estados Unidos. Desde el de Sandy Hook a la fecha, han ocurrido en Estados Unidos 300 tiroteos en escuelas. Columbine fue en diciembre del 2012. Estamos hablando en 5 años. Estamos diciendo que pasan 60 tiroteos en escuelas al año, en este país. En la mayoría de ellos involucra armas automáticas y semi-automáticas, que están a la venta. ¿Cómo tú comprar un control? Un tichel. Remoto para una televisión. Da gusto tú ir a Walmart y ver la vitrina de las armas, como están ahí, y tú puedes conocer, si eres americano y tienes una identificación, un residente legal, tú puedes comprar tu mierda sin problema. Sin problema en muchos estados, como en el de la Florida, por ejemplo, que se compra como si fuera una funda de dulce. Entonces, para uno es difícil entender, uno que vive en un país donde, en cierto modo, la población está mínimamente armada, porque ustedes no lo crean, Estados Unidos es el país más armado del mundo entero. Su población civil es la más armada del mundo entero. Les siguen en ese orden, Yemen, y después sigue Suiza. Lo de Suiza tiene una explicación, porque en Suiza el servicio militar es obligatorio, y cuando tú lo cumples, te dan un rifle para que lo tenga en tu casa. Esa es la razón por la que en Suiza mucha gente está armada. Por un tema de la cultura de ellos, que no tiene que ver tanto con la violencia, como la cultura americana, que es instigadora de la violencia. Y yo me quedo armado, digo yo, aquí lo que hay, señores repúblicos, legales, unas 500 mil pistolas. Claro. 500 mil, 450 mil ilegales, digamos que hay unas 100 mil más. Aquí hay 600 mil, en Estados Unidos hay 280 millones de armas. Y es la industria más pujante de Estados Unidos. Y es el lobby más poderoso que hay en Washington, el de la National Refuge Association, que es la que agrupa no solamente a los que defienden la segunda enmienda, entonces no los fabricantes de las armas de fuego, que le dan dinero a los políticos para sus campañas, y financian una serie de proyectos y vainas que los políticos hacen. Y por ello no se atreven los políticos, ni remotamente, a hablar del tema. Salen en la televisión, salen en las radios, salen en los periódicos, our souls are with the family of the bla 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 bla. Y ahí queda todo, porque con eso lo resuelven. Y hay 17 muertos ya. Y para uno es difícil entenderlo, porque uno dice aquí, bueno, lo que pasa es que esa es su cultura. Y la gente dice, ¿cómo es así? Si esa es su cultura. En Estados Unidos, como es aquí, el merengue, bailar merengue, como es aquí, ir al carnaval de la vega, parte de su cultura es el culto a las armas de fuego. A cualquier niño de 8 o 10 años, le regalan para su cumpleaños una pistola y una cajetiro. Y eso no es ficción. Eso pasa todos los días. Ustedes no han visto los programas que dan en canales como History Channel. Claro. Y todos esos canales que son vainas de personalización de armas de fuego, donde aparecen padres muy orgullosos que le regalan a su niño de 8 años una pistola personalizada. Esa es la cultura americana. Claro. Y las mismas películas en la casa también. Exactamente. Y súmenle a una población altamente armada, a una población mentalmente enferma, en niveles que no hay punto de comparación en el mundo. La tasa de depresión, de esquizofrenia, de dependencia de fármacos, de vainas, que tienen los americanos producto de lo mismo, producto de su misma cultura. Entonces yo le decía ayer a un amigo, a mí ni me sorprende, ni me conmueve la noticia ya. Y no es porque yo soy insensible, porque son personas que pierden la vida. Pero es que los americanos han decidido tomar su vorágine de autodestrucción, en la que están envueltos desde hace ya mucho tiempo, y no ponerle freno. ¿Por qué razón? Por el capital, por la libertad, porque es un país, etc. 20.000 razones que se pueden discutir. Pues sí, es verdad. O sea, la gente que deja la de compra de pistola y que se mate, ¿verdad? Está bien. Y eso es discutible. Debe ser libre de comprar la pistola que quiera, cuando quiere y donde quiera. Rifle, granada, lo que sea. Estamos de acuerdo. Pero es muy complejo porque es una discusión donde una persona no compra un arma por diversión. Porque ya la práctica he enseñado que no la compran para divertirse, la compran para matar a otros. Claro. Para violentar la libertad de otra persona y el derecho a la propiedad de otra persona. Porque cuando tú matas a una persona, estás acabando con la propiedad más supremamente, más valiosa que cualquier persona puede poseer, que es su vida. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Y uno lo ve esto y yo le decía a los amigos míos ayer, cuando pasó lo de Sandy Hook, yo duré semanas deprimido, dos semanas que yo no podía ver la noticia, las lágrimas de Obama conmovieron al mundo. Fue algo de verdad desgarrador. Pasaron otros casos más. Y uno, eso lo afectó. En el 2016 pasa lo que sucedió en la Florida, la masacre hasta ese momento. Más grande. Más grande. Bueno, 49 personas y una bestia murieron en ese hecho. Duré dos meses con esa vaina en la mente. Entonces yo un día dije, no, 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 espérate ya, con los últimos tiros de ellos, no podemos tener esto todos los meses. Yo no puedo estar todos los meses en un ciclo de depresión por una cuestión que no tiene que ver ni siquiera conmigo. Es verdad, somos humanos, habitamos el mismo planeta, etcétera, pero yo no puedo cargar con eso. Y yo me voy a llevar loco. Pero es lamentable, porque son las vidas de 17 jovencitos que nacieron después de que todo esto comenzó. Porque esto comenzó y se convirtió en una epidemia a partir del de abril de 1999, el 20 de abril de 1999, lo que pasó en Combine, Colorado, donde murieron un montón de carajitos, otro montón resultó herido por dos locos de esa escuela, de 17 y 18 años cada uno. Entonces, uno ve esto, uno lo ve repetirse, 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 y es, digo, no sé si ustedes hacen como yo, hay una explicación en psicología que dice que es lo que le pasa a uno cuando uno se va insensibilizando, es la palabra sin ponerle mucho colorete, ya uno está insensibilizado frente a... ¿Por qué? ¿Qué pasa tú a la semana? Exacto, exacto. Uno no lo ve obviamente como algo normal, porque no lo es, pero pasa tanto que ya uno como que lo chocante o lo sorprendente ya no está, porque es muy a menudo que sucede. Oh, Dios mío. Es una pena. Yo sé que es duro, es doloroso, y... ¿Qué hacen los ciudadanos? Bueno, está la sociedad que está dividida, están los que... los que entienden que su derecho a las armas es inviolable y que eso no debe ni siquiera discutirse. En Estados Unidos, esta es la Constitución, o sea, la segunda enmienda de la Constitución, le da el derecho a la polvo, era una vaina así que creo que se llama el... En la época en que eso se escribió en la Constitución americana y se aprobó por los estados americanos, Estados Unidos era otro Estados Unidos, era diferente al que es hoy. Y si ellos todavía no pueden ponerse de acuerdo y entender que son otra sociedad donde no necesitan estar armados hasta los dientes, eso es el rollo de ellos. Yo mientras cada vez que voy de visitados yo los ruego de que no me toque estar en ningún sitio donde se arma algún teje maneje ni la que no te meneje. Dios libre. Dios libre a uno. Sí. Porque gracias a Dios la República Dominicana tiene inseguridad, tiene tigre, asaltante, etc. Este no es el país perfecto. Yo creo que nosotros no podemos pontificar de perfección. Pero de lo que sí podemos pontificar es que esas vainas no pasan. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por las razones que sean y recuerden que estoy hablando de una combinación de factores acceso fácil a las armas de fuego que eso es un ingrediente gente loca sobre medicada gente loco a granel por todos lados y una serie de factores y 20 mil mierdas que se combinan para dar como resultado todas estas locuras que uno ha visto en los últimos años en Estados Unidos. Ojalá y que ellos de aquí a 30 años puedan resolver eso porque recuerden que Columbine fue hace casi 20 y no han hecho lo más mínimo para que eso cambie. Al contrario, hoy hay más acceso a armas más destructivas que el que había cuando sucedió lo de Columbine en el año 99 lo que significa que en los próximos 20 años veremos mucho más masacre veremos mucho más acceso a armas mucho más destructivas y mucho más letales que las que hemos visto en los últimos 20 porque eso no va a cambiar porque el ingrediente principal es que es una industria poderosa que lo impide que cambie es como que digamos aquí bueno no se va a vender más papa o más arroz no sé si los arroceros le financian la campaña aquí a los políticos o los paperos pero simplemente puso un ejemplo de lo que producimos y anda por ahí son las 7.16 no habría una forma de que por ejemplo las páginas las redes sociales de estas personas sean verificadas como que haya una alerta digamos en facebook de ciertas de ciertos comportamientos como que haya una alerta con ciertas imágenes o ciertos comentarios ciertas frases que utilicen el tipo tenía tiempo posteando tenía meses posteando en twitter y toda la de mentira y toda la vaina él era como un estudiante no apareció nadie que diera una alerta Dios mío son las 7.17 minutos es el ritmo de la mañana este 96 punto 5 recuerden que estamos en la semana libre de J Balvin son las 7.22 minutos es el ritmo de la mañana este es 96 punto 5 ritmo 96 ayer fue San Valentín y bueno decía yo esta mañana y que la gente la gente se deja arrastrar por el ridículo mercadológico consumismo no yo no critico el consumismo de hecho vivimos del consumismo yo no puedo criticar el consumismo porque si la gente no consume la tienda no pone publicidad si no hay publicidad este programa no existe no vivimos que vive el consumismo yo lo instigo y lo promuevo pero si debo decir que creo que y eso decía o sea ustedes saben porque a las mujeres los anillos de matrimonio de las mujeres tienen diamantes porque una joyería quiso que fuera así lo hizo a través del marketing a principios del siglo veinte en nueva york originalmente los anillos de matrimonio no tenían era solamente un aro era un aro entonces ahí nace esto y mientras más grande mejor el amor y muchas usanzas que existen hoy que la gente tiene por sentada que son tradiciones milenarias primero son productos de los últimos cien años y son tienen su origen en el mercadeo en la venta en los productos de venta y de consumir igual pasa con San Valentín San Valentín no es diferente lo cual no es malo el mismo marketing empujado a la gente a que proponga la propuesta la propuesta originalmente lo que se estilaba era pedir la mano de la tibia esa era la usanza porque se entendía que las mujeres eran propiedad bla 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 con el cambio que trajo el feminismo también entonces tú le pides por ahí viene la vaina el asunto es que hay tigres que ayer y ando un video por ahí ese video creo que es de Colombia ¿verdad? sí el video de Colombia ajá que se ponen de ridículos ya yo lo he dicho más de una vez únete a mi campaña no propongas y punto cuando tú estés seguro cuando ya tú lo hayas hablado con ella que ella tiene intenciones de formar una vida y una familia contigo tú puedes hacer circo tú puedes hacer el espectáculo tú puedes agradarla eso las hace sentir bien a las mujeres porque a las mujeres les gusta mucho exponerse ser vistas ser centro de atención para que las demás amigas se mueran de envidia se rajen la vestidura etcétera para romper ojos para romper ojos no está mal pero hazlo cuando esté seguro no sorprendas a una mujer si yo fuera mujer y un hombre me fuera a mí y quedé una sorpresa de que proponerme yo le hiciera lo mismo para quitarle la mala costumbre porque es que quien empezaba a desacostumbrar todos los hombres es ridículo claro usted no ha hablado con esa mujer de matrimonio usted es lo que esté enamorado están saliendo están majando pero no puede salir a la mesa el tema de podemos vivir una vida juntos ¿tú crees que podamos construir nosotros una relación en la que compartamos nuestra vida nuestro sufrimiento y nuestras glorias no nos lo han hablado entonces ¿para qué coño usted propone? ahí está el video del tigre hizo el ridiculazo pero feo y el tarima loco Correa lo publicó yo lo tengo yo lo estoy viendo del de Correa yo lo vi en remolacha lo pueden ver en el Instagram de Correa Aquiles Correa 1 creo que es su cuenta de Instagram Aquiles Correa 1 ahí está publicado un video y lo pueden ver los músicos tuvieron que parar hay dos puntos muy importantes pero que está bueno ojalá que por ahí cogiera un puente y se tirara por bruto imbécil esta manada de hombres ridículos que hacen cosas con intenciones románticas y que la mujer no le ha dado la señal para que lo hagan de eso es que creo que hablemos ha sido víctima de un ridículo romántico un doble R doble R ridículo romántico no es tan mal que el hombre sea romántico no estoy diciendo que no lo sean el problema es exactamente el problema es que hay hombres que lo hacen y lo que ponen es a la mujer es una situación embarazosa sin estar seguro y sin nada tú no sabes y la muchacha es lo que está viviendo en el momento y es una carajita o sea se le veía que una muchachita es sumamente joven yo le hubiese hecho lo mismo ella hizo bien no le dejo sus flores atención varón si usted y yo tenemos dos meses saliendo no me proponga matrimonio si tenemos una relación de 10 años de noviazgo y estamos mal en la relación no me proponga matrimonio para intentar salvar la relación porque la va a joder vamos a hablar aquí de esos ridículos que queriendo ser románticos ridículo ¿qué dan los ridículos? ah cuéntanos tu historia de un ridículo romántico aquí en el ritmo de la mañana buenos días buenos días buenos días ridículo bueno a mí me tocó pero fue por las amigas de ellas porque las amigas me comenzaron a decir mira ya hay tiempo de que te le pidieras amor a la muchacha y yo me llevé de esa y pasó una vergüenza cara en ese restaurante ay Dios mío resucitación de mesa que si yo que va a dar tiro está como el tipo que lo dejaron vestido de alborotapa con su mesa lista montadísimo bien montado bien dejado con una foto buenos días buenos días buen día yo compartí un ridículo por ayudar a un pana que a dos semanas empezaron a entrar y le hice una serenata a una tipa que recién conocía en ese semestre a ti para Nueva el último ingreso en el pleno parque de la universidad un dejado ahí de ridículo ¿qué pasa el ridículo? buenos días buenos días ¿cómo están? muy bien cariño hola mira en mi graduación de la universidad nosotros teníamos como cinco meses de amores que habíamos terminado que el tipo estaba guapo que no que la relación iba a aparte y bueno pues en ese día estábamos hablando y cosas y él fue a mi fiesta de graduación y yo estaba saliendo con alguien y cuando yo salí a buscar a ese alguien él se fue y después me llamó y me dijo y busque el anillo que debe estar rodando por ahí y yo qué maldito anillo loco si tú y yo no somos nada maldito ridículo estúpido se enamora el solo ay sí qué fuerte cuéntanos los momentos románticos y ridículos que ha sido víctima buenos días buscaba el anillo y pagaba con él buenos días buenos mami dale papá hay que salir aquí dale dale te espero mañana en la peluquería voy para allá voy para allá cuando yo salí del ingreso de inversión el papá de la que era mi novio me estaba como empujando para que yo me casé y a mi hija me gustaba mucho y yo empezando a juntar en los dos meses que llevé juntando terminé con ella tú te imaginas que yo le hubiese pedido matrimonio tú te imaginas mira pero yo pasé mi vergüenza por eso por estar juntando para eso todo el mundo sabía que estaba trabajando para eso ay tan bello y para hacer vergüenza juntando imagínate si lo pedí y terminaba la verdad coño la verdad 5319650 es el mismo de la mañana este 96.5 para que era un ridículo señores por dios ay dios para que es ridículo no propongan a una amiga le pasó no fue con una propuesta de matrimonio ella estaba cumpliendo 18 años y hizo una fiesta entonces invitó al ex x para que le hacen una una un stripper o sea le llevan un stripper sus 18 años y ella está pagándole al stripper en una en un lugar x en la oficina del lugar en ese tiempo era bulldog en la oficina del lugar le está pagando al tipo y el ex novio fue y le hizo un show tocando en la puerta como un loco el stripper hasta tenía un arma y dijo no esperte yo voy a resolver eso con esta pana una locura ay pobre de mi amiga fue muy difícil para ella 7.30 minutos buenos días gracias 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 gracias